Recuerdos de un ayer que fue pasión Suave estilar que ayer yo vi En tu dulce mirada, tu amor sentir Tu cara angelical, rosa de abril Como quisiera yo amar y ser La única oración que hay en ti Pero al no sentir tu raro amor de ayer La estrella solitaria llorará de amor Dame la tierna luz que tiene tu mirada Hola, un cordial saludo, un cordial saludo Yo soy Rago Gómez, el de la página de Muchos Roses Hoy es domingo 13 de septiembre del año 2020 Domingo 13 de septiembre del año 2020 Las voces que escuchaban en esta melodía musical Son los jóvenes Alberto Antichán y Ana Marcano Para Alberto y para Ana En donde se encuentren En cualquier lugar de Colombia o del mundo Rago Gómez los está recordando Los guardo aquí muy adentro de mi corazón Espero que puedan ver este video O que algún amigo les comente sobre esta publicación Igualmente quiero saludar a los señores Gustavo Ángel Rendón Urquijo Y William Ramírez Romero Para ustedes, Gustavo Ángel y William El saludo también del grupo de Muchos Urrón Quiero recordarles que nuestra página Es sin ánimo de lucro Soy un ciudadano común y corriente Como cualquiera de ustedes que están viendo este video Intento crear sentido de pertenencia Y amor por Barranca Bermeja Intento buscar a los hijos de Barranca Bermeja A los amigos A las personas que pasaron por aquí Y que están dispersos por Colombia Y dispersos por el mundo Intento a que despertaran ellos los recuerdos Muchas gracias por suscribirse a nuestra página Muchas gracias por responder a nuestro llamado A los hijos de Barranca Bermeja Dispersos por el mundo Nuestra invitación A que bendigan la tierra que pisa Pero por favor No se olviden de Barranca Bermeja Que ayer yo vi En tu dulce mirada Tu amor sentir Tu cara angelical Rosa de Abril Como quisiera yo amargo y ser Es la oración que hay en ti Pero al no sentir un raro amor de ayer La estrella solitaria llorará de amor Dame la tierna luz que tiene tu mirar Es como en mi pilar, es la estrella de amor Y restas siempre un punto de pasión Mis besos tristes yo te brindaré Y en tu luz a la frente colgaré la estrella de este gran amor